Música Un clásico es diferente, porque el partido empieza desde la grada Y en la cancha, también se juega diferente Y con tanto golpe, era de esperar que el primer gol, llegara producto de una falta Aquí Henry, fija su objetivo Neutraliza arriba y abajo Se la halla el piso, pero no fue penal Veámosla de nuevo Esta no fue sancionada, pero esta, sí que lo fue Cae jugador algo en el área Y el árbitro Mejía señala, en la máxima Arroyo agradece al cielo la oportunidad Mientras que los demás, felicitan al caído Zelaya se para frente al balón Observa ahí, remata adentro Gol de alianza, que golpea al líder Y en un clásico, además de los golpes y entradas fuertes También hay buen fútbol Música Música Es así como llega el empate La jugada empieza en la banda Balón hacia el centro Recibe Santos Ortiz Y en ese momento, el recuerdo del penal que él mismo causó Le llega a la cabeza Entonces, zapatazo y adentro 1 a 1 El marcador Al final, empate a 1 Alianza respira Y el águila se mantiene firme en la cima Esto fue El radar Alianza respira Alianza respira Alianza respira Alianza respira Alianza respira Y el águila se mantiene firme en la cima